Música Llevo mi ritmo caliente para ti bailador Oye mi social, la rumba es para mi social Oye mi social, la rumba es para mi social Llegó lo que tú querías, salsa y alegría para el bailador Estamos aquí para darte lo que tú querías Desde hace tiempo Llama a la gente y dile que el conjunto ya llegó Pero que llama a la gente y dile que el conjunto ya llegó Música Con mucho swing y guaracha, caliente y para gozar Somos duro y guaguacó Póngase usted a bailar, no pierda el tiempo ya Póngase usted a bailar, que el conjunto ya llegó Oye mi social, la rumba es para mi social Oye mi social, la rumba es para mi social Oye mi social, la rumba es para mi social Llegó lo que tú querías, esto es para vacilar Oye mi social, la rumba es para mi social Porque yo traigo, porque yo traigo, porque yo traigo Porque yo traigo mi ritmo caliente Para ponerte a gozar Oye mi social, la rumba es para mi social Cheo Navarro me dijo, ponme a bailar mi social Oye mi social, la rumba es para mi social Alala, 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 no me pierdas el compás Ritmo caliente Mi social Que qué rico más bueno Y cantar es lo que quiero Que juego para bailar Pa' que vacilen que yo te pongo a bailar Con rico y sabroso melado Nadie se curó melado Este ritmo es afincado Que el ritmo más bueno Y a cualquiera me lo llevo Que juego para bailar Ay, agarra ya tu pareja Ay, tonta Sabroso, sabroso Que el seguro melado Melao, 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 venga a pintar Que el ritmo más bueno Oye como dice el caro Que traigo para bailar Lo que yo quiero es cantar Lo que yo quiero es gozar Ay, tonta Ale, alala, alala, ale, ale, ale A ver si el seguro melado Vacila como un traigo El vibrafono Que el ritmo más bueno Vibrafoneando con Alfredo Larango Y el seguro para bailar Voy, tonta La del seguro melado Ritmo caliente Para la gente Abórtate 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 Abórtate